Muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. Hoy quiero platicarte de estas plumas que se pueden utilizar en telas y que son borrables. Pero antes de comenzar, quiero comentarte que este video no es patrocinado ni pagado por ningún tipo de tienda ni marca. Bueno, ahora sí comenzamos. Ahora te platicaré de este set de plumas que me compré por Amazon. En la descripción de este video y en el primer comentario te voy a dejar el enlace por si también deseas adquirir este producto. Este set de plumas son a base de gel y son borrables y lo puedes utilizar en cualquier tipo de tela. También lo puedes utilizar en papel. Estas plumas al ser borrables puedes utilizarlos fácilmente para transferir los dibujos a tu tela y que posteriormente puedas borrarlo fácilmente. Ahora vamos a probar estas plumas. Voy a comenzar utilizando el tono rojo. Lo voy a utilizar sobre tela manta cruda. Estas plumas los puedes utilizar tanto para realizar transferencias de tus dibujos o realizar los dibujos a mano alzada directamente sobre tu tela. Voy a realizar varios dibujitos sobre la tela. Ahora voy a realizar otro dibujito con el tono negro. Como puedes observar, los dibujitos se pintan muy bien sobre la tela. Ahora con el tono azul vamos a realizar la transferencia de este dibujo. Para realizar la transferencia del dibujo colocamos nuestro dibujo debajo. Encima colocamos nuestra tela y comenzamos a realizar la transferencia visualizando el diseño que está debajo de la tela. Esta es solo una de las técnicas de transferencia. Existen muchísimas técnicas de transferencia. Algunas ya se las he compartido anteriormente a través de mi canal de YouTube Bordando Arte. Y ya una vez que tengamos nuestros dibujos sobre la tela, ya podemos utilizar esta tela y comenzar a bordar. Pero antes de eso vamos a hacer la prueba con la plancha caliente. Vamos a pasar esta plancha caliente sobre nuestra tela y verás como enseguida comienza a borrarse esos dibujos. No es necesario que tengas la plancha super caliente con que la temperatura sea leve. Al sentir el contacto del calor sobre el dibujo, sobre la tinta, este se va a borrar. Como puedes observar los dibujos se borran completamente y no queda ningún rastro de la tinta que hemos aplicado. Ahora vamos a realizar la prueba en otro tipo de tela. Esta tela en la que voy a realizar la prueba se llama loneta. Realizamos nuestros dibujitos. Y ya una vez que esté nuestro dibujo para realizar la prueba, vamos a pasar el calor de la plancha. La temperatura de la plancha que estoy utilizando no está muy caliente. Por muy leve que sea esta temperatura, la tinta se va a borrar. Estas plumas borrables me han encantado. Pero para realizar las transferencias a telas oscuras, a telas negras, aún no me he dado a la tarea de buscar una pluma que sea de color blanco y que sea borrable. Pero mientras tanto encontré otra solución que te voy a platicar en este momento. Y para la siguiente clase vamos a realizar un bordado en una playera negra, que es de 95% algodón y 5% elastano. Es esta playera negra. En esta playera negra vamos a aplicar la solución para la transferencia de los dibujos. Para el bordado de esta playera, el dibujo lo puedes descargar de forma gratuita en mi página web bordandoarte.com. En la descripción de este video y en el primer comentario, te voy a dejar el enlace para que puedas descargar el dibujo. Bueno, ahora sí, la solución es esta tela soluble. En esta tela soluble puedes realizar todos aquellos dibujos que quieras bordar, ya sea para tus telas negras o para aquellas prendas en las que no puedas realizar las transferencias de tus dibujos directamente. Y como ya te mencioné hace un momento, para la siguiente clase vamos a realizar un bordado en una tela oscura, en una playera negra, entonces vamos a utilizar esta solución. Para realizar la transferencia de nuestro dibujo sobre la tela soluble, vamos a apoyarnos con alfileres. Colocamos los alfileres de la siguiente forma. Y para realizar la transferencia puedes utilizar cualquier marcador, cualquier plumón. No es necesario que sea el de la pluma borrable. Esta tela soluble se disuelve fácilmente en agua, así que podemos bordar sobre ella. Esta telita soluble también la encontré en Amazon. En la descripción de este video y en el primer comentario te voy a dejar el enlace por si también deseas adquirirlo. Como puedes observar, ya realizamos la transferencia de nuestro diseño, el que vamos a realizar sobre nuestra playera negra. Y ya que tengamos este diseño sobre nuestra tela, vamos a cortar la pieza para que podamos trabajar en ella. Ya tengo aquí mi diseño y ahora sí vamos a colocarlo sobre nuestra playera negra. Este diseño es el que vamos a bordar en la siguiente clase, así que no te pierdas la siguiente clase. Recuerda que el dibujito lo puedes descargar en mi página web bordandoarte.com Colocamos ahora nuestro bastidor. Y ya nuestro aro está sosteniendo la telita, pero para fijarla muy bien y que no se nos mueva, vamos a colocar alfileres. Y como puedes observar, esta telita como que se adhiere un poco a la tela, pero vamos a fijarla muy bien con los alfileres. Y una vez que coloquemos los alfileres, ya podemos comenzar a bordar sobre nuestra prenda. Así que no te pierdas la siguiente clase, porque vamos a realizar el bordado para esta prenda. Y además, una vez que terminemos de realizar el bordado, vamos a colocarlo sobre agua y verás cómo desaparece la tela. Por ahora, estos son los productos de los que yo te quería platicar. Y como ya te mencioné hace un momento, este video no está patrocinado ni pagado por ningún tipo de tienda ni marca. Te espero en la siguiente clase para que veas el resultado. Y si te han gustado estos tips, házmelo saber en los comentarios, déjame tu like y apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Cuídate mucho y te espero en la siguiente clase.